Ella es la famosa chef Rosalía, que yo quiero muchísimo, Rosalía Mejía, una mujer linda por dentro y por fuera, que cocina como los dioses, pero además es un gran ser humano. Bienvenida, Rosalía. Gracias a ustedes, de verdad que para mí es un honor. La Rosalía, bella. Rosalía, yo quiero comenzar porque tenemos unas anécdotas, porque vamos a seguir hablando de esas experiencias brujísticas que no nos gustan, pero nos entretienen. Como diría acá, la magia blanca, y dirían mis amigos cristianos, eso no existe, eso no es de Dios, pero como ustedes quieran. Ya yo le dije lo que yo pienso de eso, pero soy una mujer abierta de mente y uno oye las anécdotas, etc. Pero vamos a hablar primero con chef Rosalía. Rosalía, ¿desde cuándo tú te diste cuenta que tu pasión era la cocina? Guau, yo me di cuenta desde muy chiquita. Yo era esa niña que se la pasaba en la cocina en casa de sus abuelos, inventaba recetas, no me quedaba nada bien, honestamente, pero siempre estaba súper curiosa de ver cómo hacían todos los platos en la cocina. Y bueno, fui después haciendo que si brownie, que si galletita, que si esto, que si lo otro, y empecé a venderlos en el colegio. Y ya era San Valentín, que yo llevaba algo, que si el Día de la Madre. Siempre buscaba una excusa para yo hacer algo y agradar a alguien. Y venderlo. Y venderlo, claro, no, siempre. Había una vena de emprendedora y ya. Siempre, siempre, había un joseo. Pero ¿de quién tú heredaste la pasión por la cocina? ¿Tenías alguien en tu familia que cocinaba así tan rico? Bueno, mi abuela paterna cocinaba, ella falleció yo muy chiquita, pero parece que yo jalé eso. Yo lo jalé, no tuve el chance de cocinar con ella, pero sí he hecho muchas de sus recetas. Así que yo pienso que fue por ahí porque mi abuela materna y mi mamá no cocinaban. O sea, nada, cero, cero. Rosalía, cualquiera que te ve en las redes, la pueden buscar a sí mismo, Chef Rosalía, puede pensar que tú eres, como te ven tan linda, con esa gracia en las manos, y tú sabes, como que la vida perfecta, pero las dos sabemos que tú tuviste que enfrentar desde muy joven retos de pérdidas, como por ejemplo, perder a tu papá en una edad muy importante. Y yo quiero saber, ¿cómo tú manejaste ese duelo para poder hoy ser una mujer sana y plena como tú eres? Guau, yo perdí a mi papá en el 2011, luego perdí a mi abuelo, que fue una figura paterna muy fuerte para mí, en el 2012, y perdí a mi mamá en el 2015. O sea, fueron muchos golpes de verdad que muy fuertes, que bueno, la verdad ahora yo lo que te puedo decir es que me hizo crecer un poquito antes de tiempo, pero yo soy un fiel creyente y me aferro mucho a Dios, y todo pasa por algo, todo tiene una razón de ser, y de las frases que más me gustan es que el tiempo de Dios es perfecto. O sea, muchas veces no entendemos las cosas de por qué suceden, pero todo tiene ese propósito que con el tiempo uno va entendiendo. Así es, y fíjate, yo cuando te pregunté, no me acordaba de que habían sido tantas pérdidas, sin embargo, yo te lo dije el otro día, que yo te decía, si yo fuera más joven, tú fuera una íntima amiga mía. ¡Ay, pero lo somos! ¡Ay, pero lo que pueden ser! ¡Ay, pero ahí va! Pero ahí va, no, 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 pero ahí va, nosotros nos llevamos súper bien, y yo siempre te he dicho que te encuentro muy madura, para lo joven que tú eres, muy centrada, muy madura, y dicen que uno crece a través del dolor, entonces quizás eso hizo que tú crecieras, como tú dices, antes de tiempo, sin duda, sin duda. Cuando quizás tenías que haber sido todavía una chica en aquel momento. Sí, 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 la verdad que de las cosas que yo digo es que del sufrimiento se crece, y no solo del sufrimiento se crece, sino el hablarlo, o sea, el comunicarlo, el yo poder contar mi historia, con quien sea que esté dispuesto a escucharla, la verdad, eso alivia, y eso sana. Es terapéutico. Sí. Pero además de eso, es inspiracional, porque mucha gente está pasando por lo mismo, y cuando ve que se puede superar, y que a pesar de tanto dolor, tú vas a estar bien, la verdad es que es un consuelo, es una motivación, una inspiración para otros. Rosalía, volviendo al tema de la cocina, ¿cuándo tú lograste que esa pasión que fuiste desarrollando de niña se convirtiera también en tu medio de vida? ¡Wow! Eso fue... Que se hiciera productiva. Cuando yo me gradué del colegio, tuve la oportunidad y el chance de irme a estudiar fuera, pero, pero, como un mes antes de irme, yo le dije a mi papá, yo no estoy lista, yo no me puedo ir, vivir sola. Todavía no, papá. No puedo, no puedo. Obviamente yo en mi mente, qué boche me van a echar, a mí me van a decir de todo, porque ya todo estaba listo, o sea, todo estaba listo esperando que yo llegara. ¿Y tú sentiste miedo en ese momento? ¡Miedo! Eso es lo de menos, Ingrid. Yo estaba histérica de todo, yo sentí calor y de todo. Y bueno, fueron súper receptivos. Bueno, ¿y qué tú vas a estudiar? Yo no sé. Yo voy a coger mi examen, yo voy a ver, y ahí aviso. Estuve estudiando publicidad, me encantaba, al, bueno, como casi tercer año, yo empecé un diplomado de, empecé un diplomado de cocina los sábados, y ahí mi profesora, Elisa de León, que la amo, un saludito para Elisa, ella me dijo, Rosalia, ¿qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo aquí? Yo, concha, ¿la verdad? ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Esto es lo que a mí me gusta. Descubriste tu pasión verdadera. Y me volví a inscribir y ahí me fui solita, porque ya mis amigos ya se habían graduado, mi hermana había regresado, o sea, y yo me fui sola. O sea, eso fue un cambio de pasar a, graduarme del colegio y estar histérica, porque iba a vivir sola, entre comillas, con todos mis amigos y un grupo, a estar verdaderamente sola, sin nadie. Y fue de verdad lo mejor. Y estudiando lo que de verdad era tu propósito. No, y eso fue de verdad de la mejor experiencia. Tengo que ser muy agradecida. Tú sabes, Rosalía, que estamos leyendo un poco de tu experiencia laboral, y veo estrellas Michelin, la señora Marte, por un lado, veo Cambridge, por otro. O sea, yo digo, y estos nombres, como tú sabes que uno se pronuncia ser internacionales. Cuéntame de todo esto, porque es un crecimiento. Muchas personas piensan, y qué triste, porque para mí, tengo amigos chefs también, que son artistas. O sea, el lienzo de ustedes es el paladar prácticamente de sus comensales, y ahí es donde ustedes pueden plasmar su creatividad. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de rodearte con estos chefs que tienen estrellas Michelin, que es lo más grande para un chef, estos restaurantes que poseen estas estrellas, ¿cómo tú te sentiste? ¿Cómo fue esa apertura? ¿Cómo fue creciendo Rosalía para hoy ser la Rosalía que vemos en redes sociales, que ya está consagrada, y bueno, una chef con todo el título como debe ser? Gracias, gracias. La verdad que esa experiencia de trabajar en Cambridge fue cuando terminé en la universidad, era obligatorio tú trabajar en el restaurante del colegio, de la universidad. Era un restaurante a seis tiempos, maridaje, o sea, muy, muy chulo, muy chulo, pero había que pasar por todas las secciones de lo que conlleva el restaurante. O sea, que yo fui mesera, y guau, qué mala, o sea, yo era grave, yo era grave, yo ahí dije, definitivamente, de todo el mundo. Horrible. O sea, lo mío es cocinar. Lo mío es aquí atrás, déjenme el calor, déjenme alarmar la cocina. ¿Cuáles áreas tuviste que pasar para lograr? Mesero, host, parrilla, dulces, ensaladas, pizza, o sea, ¿y dónde te sentiste más realizada en esa pasantía? Donde sea dentro de la cocina que no tuviera la parrilla, demasiado calor. Yo sufro de calor, y ahí era los chorros, y yo, Dios mío, pero es que no puedo, papá Dios, de verdad, no. La parrilla no, por favor. La parrilla no. ¿Salado o dulce? Para comer o cocinar. Para cocinar. Dulce. ¿Y para comer? Dulce. Para comer ambos. Ahí se me complica, y se me complica porque, bueno, me encanta comer. Leila. Aquí vemos que también en el país te has destacado bastante, MasterChef, en muchísimos programas, pero MasterChef, por ejemplo, que es un programa internacional de culinario, donde grandes artistas han sido parte de, que ha sido para ti la experiencia de participar como productora, y talento, como veo a ti. Estar en MasterChef fue de las experiencias más gratificantes. Rosalía, pero háblanos justamente de qué va de la mano el ser productora gastronómica, porque muchas personas no saben, ni idea. Ni idea. No, ni idea. De qué va esto. Me encanta tu pregunta, Bárbara, porque productora gastronómica, yo me encargaba de lo que se ponía en el supermercado, el display del supermercado, que todos los productos estuvieran. Perdón, para los que nos acaban de sintonizar, estamos con Rosalía Mejía, Chef Rosalía, y estamos hablando de cuando fue productora gastronómica de MasterChef Junior, en el 2019, y Celebrity también. Sí, ambos. Ok, seguimos. Y bueno, me encargaba del supermercado, de que estuviera bonito, de las cajas misteriosas, de los productos que iban a ir dentro, de los retos, o sea, todo ese proceso. Éramos un equipo muy grande, trabajábamos en equipo, que fue chulísimo, porque nos trabajábamos muy de la mano, pero se trabajaba mucho, mucho, o sea, algo... Sí, porque la producción suele ser más... Es de día y sales de noche, para ver un lugar. Sí, o sea, tú veías el programa y tú decías, no, chulísimo, qué bonito, y será verdad tal cosa. Todo es verdad. Todos los shows, todo es verdad. Todos los shows, todos los lloros, todo eso es cierto, señores. El drama existe, el drama existe, y la producción allá, la escenografía, cómo nos llevábamos, todo eso fue increíble. Una experiencia. ¿Hasta dónde quiere llegar Rosalía con su cocina? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tu visión de futuro? Tengo varios proyecticos armados, o en calentamiento con Mejía Alcalá, que dos son, dos de mis sueños bien grandes, pero después más adelante, yo dejo que Dios me vaya llevando a donde sea, a poquito a poco, de verdad, todo es como que lo que me imagino, con chale, no es por nada, pero a mí se me da. Señores, señores, yo estoy aquí. Oye, Yo estoy aquí. Entonces, tú crees en las caras. No, óyeme, si lo puedes creer, lo puedes crear. Deja de persuadir a nuestra invitada. Espérese, estábamos hablando ahorita del tema de si tú crees la lectura de casa y todo eso, y Rosalía me escribió, ahora que yo lo estoy viendo, yo te doy una anécdota, yo te doy una anécdota. Rosalía, una niña tan estudiada. Una niña rubia. ¿Cree usted en los videntes? No, pero él ahí sí no fue por eso. No creo en los videntes. Pero me dan curiosidad. ¡Ah! Me da curiosidad. Es como que, Rosalía, mire, vamos a darle una carta. Ay, sí, full. Corista. Vamos. Sí, yo nunca hago el approach. Nunca hago ese. Pero le hace el coro a la amiga. Yo le hago el coro y mi cuento fue que una vez, bueno, cuando cambié mi carro, eso fue 2016, 17, cambié mi carro y me estaban pasando muchísimas cosas rarísimas. O sea, a mí nunca me había pasado nada con todo lo que había tenido antes y instantáneamente lo cambié, me empezaron a pasar cosas raras. Negativas. Negativas. Hasta que un día yo dije... Como si fuera mala suerte. Como si fuera mala... Como decimos aquí, un azare. Un azare. Un azare. Un azare. O sea, yo decía, es que no es posible. Papá dijo que lo que pasa. Ajá. La última cosa que me sucedió fue que se me estrelló el portón de mi casa. ¡Pam! Se te cerró arriba. Y yo, no, no, pero que no es posible. Le llamo al muchacho del lobby y yo, viejo, se me acaba de cerrar el portón. ¿Qué pasó? Le dieron mantenimiento. No, pero le dieron mantenimiento esta mañana. Y yo, no, no. Ahí yo llamo a mis amigos y yo, señores, acuérdenme mañana preguntarle a la tipa si hay algo. Si alguien me está haciendo brujería. Si hay algo, porque es que no es posible. Ah, pero ya venía ya cuadrada. ¡Oh, pero! Claro, eso fue armado. Eso fue armado. Le hace el periodo de calcular. ¿Qué pasa? Cuando llegamos, la señora parecía la mamá de una amiga mía. O sea, se veía una señora bien. Sí, no era, no me daba mala espina. No te dio mala impresión. Exacto. porque uno se lleva de su vida. Igual que Bárbara, yo soy muy de vibe. De intuición. Sí, total. Y si algo no me cuadra, bueno, pues adiós, bye-bye. Pues entra mi amigo y cuando sale, que entra el primero, después iba yo, cuando sale, dice, ay, tú, tú te pí, y yo, ¿qué pasó? No le diga nada. Bueno, pues cuando yo entro y ella me ve y ella me dice, ¿eres tú que estás teniendo problemas con tu carro? Eso es mentira. Y yo trato de tener mi cara así bien poker face, sin decir nada. Claro, como que no es contigo. Como que yo no sé lo que tú me hablas, en mi mente muriéndome. Y yo, ¿cómo así? Y ella empieza a tirar cartas y cosas, mi amor, qué sé yo cuánto. Y luego me dice, mira, yo no sé, como que no me dijo que me hicieron algo, pero me dijo, oye, ¿qué tú vas a hacer? Tú te vas a sentar en tu carro y tú vas a leer estos dos salmos de la Biblia. Y yo dije, no, pues genial, qué tranquilidad. Pues señores, yo me senté en mi carro. Lo hice por una semana. Leías tus dos salmos. Uno me di a mis salmos, papá Dios, qué sé yo, qué cuándo. Me empecinaba y arranqué. Señores, más nunca me pasó. Se fue la mala suerte. Ay, amén, me encantó eso. Dame el número, pli. Señores, mira, Leila, me tené un desespero y me tené un desespero. Lo que pasa es que Leila llegó aquí diciendo que ni loca. Ya que yo no me di a eso. Y que bueno, así sí. Pero así sí. Lo que pasa es que a mí me pasa lo mismo que a ti. ¿Es una cita también? No, que si yo siento una buena vibra, si yo siento, yo pienso que todo lo que viene de la mano de Dios o está permitido por Dios me tiene que dar paz. Y la única vez que yo fui a un lugar a eso hace muchos años, yo me acuerdo que yo oré en la entrada de la casa de la persona. Yo estaba pasando una situación emocional y yo quería, estaba buscando. Esa fue la vez que probé varias religiones, etcétera. Me quedé en mi católica porque al final no es un tema de religión, es un tema de Dios. El hecho de que cuando yo llegué a la puerta yo me puse en oración y dije, Dios mío, si esto, si a ti no te molesta que yo haga esto, hazme sentir paz. Si siento cualquier inquietud, yo me voy. Claro. Y yo sentí paz y por eso yo lo hice. Y ya no voy a seguir el cuento porque mi productora me dijo que me tengo que ir a una pausa. Rosalía, Rosalía, ¿cómo podemos seguirte? Chef Rosalía. Chef Rosalía en Instagram, ahí estoy señora, sus órdenes, me encanta que me escriban pidiéndome receta, idea, lo que ustedes quieran, ahí estoy. Señores, miren sus redes porque ella hace unas recetas brutales y ella comparte las ideas, las recetas y tiene una gracia increíble, de verdad. Pues nada, nos vamos a la pausa. ¿Le vas a pedir el número? ¿Cómo el número? A la amiga. Yo no tiro ni el número. Ahora están saliendo ¡Suscríbete al canal!